Bravo Rocío, vente para acá conmigo Vente, vente para acá Quiero decir que esta canción Esta canción la he grabado Pensando en todas esas mujeres Que existen en el mundo maltratadas Yo me hago lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver La dura realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Pelo acrílico, cuero y tacón Maquillaje hasta en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer Fúbrica en la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo Debo sobrevivir mintiéndome Cacito en un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate, tomo el humo azul No sufras más, no vos Y desgarrándome algo en mi vida Cambió Sobreviviré Buscar un saber Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Y aunque no la quiero Libertad Aunque me haga daño Debo sobrevivir mintiéndome Cacito en un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate, tomo el humo azul No sufras más, amor Y desgarrándome algo en mi vida Cambió Sobreviviré Buscar un saber Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Y aunque duela Quiero libertad Aunque me haga daño Debo sobreviviré Buscar un saber Buscar un saber Buscar un saber Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Aunque me haga daño Sobreviviré 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 Gracias.